Capítulo 16, So I'm gonna let it do all the talking. Miré con terror la platería. Más terror me daba mi hermana sin embargo. De pronto me puse de pie como un rayo. Hasta mi madre se atragantó al verme. Junté los cubiertos del plato de Christopher alias Eretias alias Piglet y le dije al mayordomo. El señor McFadden es alérgico a la plata. Fue lo primero que se me ocurrió decir. Christopher se llevó la mano al rostro fingiendo vergüenza. Es cierto. Podemos retirar su juego. Dijo mi padre caballerosamente. Desafortunadamente es serio. Realmente la plata me produce una salvaje e incomoda erupción cutánea. Iba a dejarlo pasar y no manifestar nada pero hubiera quedado tan mal rechazando platos tan deliciosos. Howard. Ese era el apellido del mayordomo. Retira el set de cubiertos del señor McFadden y trae los ordinarios. Lo lamento pero usualmente cenamos con estos los domingos cuando nos reunimos. Se excusó mi madre. Por supuesto que los cubiertos ordinarios eran mejores que los que Piglet tenía en su hogar de mango de madera. Ahora que había salvado de morir quemado al miembro de comité de Oxford estaba lo de mi hermana querida. Con el jaleo, la muchachita había corrido el pie hacia atrás pero eso no quita que lo hubiera puesto allí en primer lugar. Si están pensando que yo soy capaz de sentir celos de mi hermana, es porque nunca han estado en mi lugar. Ella era la hija perfecta y yo el vástago podrido. Por supuesto que estaba celoso de ella. Y ella está celosa siempre de mi increíble capacidad para quitarle méritos a sus logros mandándome cagadas. Era algo mutuo. Tenía ganas de frotarle el crocante de queso por la cabellera de Barbie que tiene, pero como soy un caballero, simplemente masticaba en silencio y comentaba un poco. Este Christopher es aburrido. Pensé dos segundos en pasar mi mano por debajo de la mesa y acariciar su rodilla a ver qué dice el bastardo. Pero luego me dije que era jugar con fuego. De pronto recordé lo de los pensamientos cuando vi su mano en mi rodilla y subiendo como quien no quiere la cosa. Casi que chilló como una chiquilina. Él sonrió elegatamente con un jajaja concheto a una humorada de mi madre y yo le empujé la mano, tentado a clavársela con mi tenedor que sí era de plata. En un momento de la cena PJ hizo su movimiento. Quizás podría venir con nosotros al club. Exclamó invitando a Christopher a nuestro club de membresía privada. ¿Qué no ves que hace un frío de muerte para jugar al tenis? Dije con mis modales de ubicate rubia o te ubico. Hay montones de actividades para realizar. Puede usar la piscina climatizada. Es ideal para natación es muy bella. Me atragante. Piglet en maya con mi hermana en maya. Mi mente los imaginó arrojándose agua como en película porno. Lo peor es que eran perfectos el uno para el otro, ganaban juntos el premio novela la falsedad. Por un momento estuve tentado a decirle mira que en verdad es pobre pero saqué otra carta fundamental en esta experiencia. Es una especie de batalla por lograr las atenciones de Christopher. ¿Y qué va a decir James, PJ? James era su prometido norteamericano. Mamá y papá estaban orgullosos de él porque no sería un tío inglés de la nobleza pero era lo suficientemente millonario como para comprar un país pequeño o armar su propia isla. PJ me miró con la cara de piedra que tiene y una enorme sonrisa sexy, destinada a McFadden quien la respondió de inmediato. Está en su país por negocios. ¿Qué dices Christopher? Iba a decirle ni en sueños rubia cuando Christopher en su mejor actuación del planeta se puso a casi tartamudear como si fuera un nerd tímido al que le hacen una propuesta indecente. La verdad es que se lo veía adorable, pero a tierra. No era adorable si lo estaba haciendo con mi hermana. Yo, yo, tendría que ver mi agenda pero supongo que por la tarde nos podemos encontrar. Luego de las seis. Por supuesto. Podemos cenar en el resto del club ya lo verás. Adorable. Dijo ella cruzando su mano y tomándola de él por encima de la mesa. ¿Por qué no pasamos al salón a tomar el café, gracias papá? Nos pusimos de pie y mi hermana, la descarada pasó un brazo por el antebrazo de Christopher cuando lo tuvo a su lado y lo llevó con ella. Juro que si la besaba le haría una escena. No me importaría nada un comino. De pronto me alteré. Él tenía que besarla. ¿De qué otro modo iba a poder ver el futuro de ella? Estaba devastado. Me sentía como si me hubiera metido en una telenovela cliché y demoníaca. Sin embargo estaba en el grupo Salvemos a PJ si Piglet tenía que besarla, que lo hiciera y ya. No delante de mis padres, esperaba al menos. Tomamos el café y creo que mis pulsaciones se habían calmado un poco al ver que Christopher actuaba como un hombre pudoroso. A la cruel realidad. Era algo gracioso de ver, como él pretendía sonrojarse era como una damisela en apuros y mi hermana estaba feliz de poder prodigarle todas esas atenciones y ser escuchada. Terminamos la velada y le dije a mis padres que debía acercar a su casa al chico de oro. Mis padres no sé si estaban felices con él o felices con que yo pensara entrar en la universidad. Eran las clases de personas, lamento decir, que veían a las amistades como aliados y estrategia de negocios y guerra, digo política. Sería difícil determinar de dónde provenía la amenaza a PJ y lo de la dichosa casa del sur. Abandonamos la casa y abordamos a mi auto. Como si se hubiera dejado el personaje en casa Piglet me empujó con su entrepierna para que entrara al auto y me palmeó el trasero. Muy gracioso señor Christopher McFadden. Creo que mi entrepierna empujó su trasero por error, pero si quiere podemos chocarlos más formalmente en mis aposentos. Dijo con su acento pijo, y luego me guiñó un ojo. No iba a ceder tan fácil a sus demandas. Me iba a hacer respetar, sobre todo porque estaba ofendido de que le hubiera prestado toda esa atención a mi hermana. Me senté en el fondo del auto con los brazos cruzados y no me reí de su broma aunque era muy buena. Él sacudió su cabeza, suspiró y se metió al automóvil. Abrí la ventanilla divisoria y dije. Volvemos al departamento, por favor. Cerré y seguía serio e impasible. Si pasaban diez minutos sin que hiciera una morisqueta se daría cuenta que mi enojo era serio. Él se repatingó en el asiento y apoyó la cabeza en el respaldo ligeramente sobre mi hombro. Con su índice tocó la comisura de mis labios y lo giró mientras con su cara hacia un mohín de tristeza. Se estaba burlando de mis sentimientos. Ya basta ya guardé a Christopher me dijo sin moverse de mi lado. Te dije que no me odiaras. No te odio. Es raro nada más, no me imaginé que Christopher fuera tan Christopher. Creo que hasta hablaste en francés en un momento. El sonrió un tanto intrigado si estaba leyendo mis pensamientos sabría que me había disgustado toda la noche. Si lo hizo no dijo nada al respecto. El viaje a mi departamento lo hicimos en total silencio lo que era algo extraño. Yo me puse a mirar el celular y a leer los mensajes de los chicos. El hizo lo mismo, evadiendo comentar nada sobre la noche joto la noche refinada que habíamos pasado con mis padres. Los suegros te quieren mucho. Quieren que vayas a estudiar y te recuperes de tu vida libertina. Pobres. Me dan un poco de pena. Dijo de repente Piglet. No tienes derecho a hablar de mis padres. Tú también me das pena. Es como si hubieras nacido en la familia equivocada. Creo que hubiera sido más feliz menos privilegiado y más rodeado de personas más distintas. Ahora realmente estaba dolido. Tuve que contener las lágrimas porque mis padres, eran mis padres. Yo sabía que no era su orgullo y que a veces los avergonzaba bastante, pero siempre pensé que nos queríamos. Que Piglet me dijera que hubiera sido más feliz con menos cosas materiales y personas diferentes luego de que solamente pasase dos horas con ellos me había afectado. Yo era quien era gracias a mis padres y estaba muy orgulloso de serlo. Si dices eso verdaderamente es porque no me conoces. Le escupí como chica con el corazón roto. Ahí vamos. Seamos honestos al... Esto es una fase. Antes de los 30 vas a estar casado con alguna heredera millonaria. No jodas. Porque actuaba como un cabrón. ¿Acaso había visto mi futuro y no me lo había dicho? El auto aparcó de pronto en mi edificio. Casi le gritó al chofer que lo llevara a su casa pero Piglet bajó antes de que terminara de cerrar la puerta. Así que pretendía quedarse en mi casa esta noche. Una noche normal ni me hubiera inmutado pero ahora, ahora era algo tormentoso. Subimos a mi apartamento en silencio. Cuando entramos él sacó lo que parecía un pañuelo color celeste, pero luego me di cuenta al mirar lo bien que era una servilleta de las que habían utilizado en el servicio de mi casa. Ahora te callas. Me ordenó el demonio, que se puso de rodillas en mi living sosteniendo la servilleta entre sus manos. Cerró sus ojos y comenzó a recitar. Interius Revelatum Mysterium Revelatum. Interius Revelatum Mysterium Revelatum. Interius Revelatum Mysterium Revelatum. La verdad es que no tenía idea que estaba haciendo. Me acerqué y una fuerza me empujó hacia atrás, como si un campo de energía lo estuviera protegiendo. El choque me llevó contra la puerta y creo que erizó más mi revuelto cabello. Ok what the fuck is going on? Me pregunté mientras traté de evitar la especie de circunferencia de protección invisible que lo rodeaba a Piglet para servirme un poco de licor de menta en una copita. Necesitaba algo al cholicó y dulce y el whisky es una mierda. Si me lo preguntan está sobrevaluado pero lo tomo igual porque, es alcohol. Me serví otra medida de licor y Ceretías abrió los ojos con una llama anaranjada que los cubría. Servíme un poco de licor a mí también. Dijo mientras se sentaba en el sofá. Ok que fue eso. Eso es lo que haces para saber sobre las personas cuando no las besas. El campo de protección solo aparece con los demonios porque es como un fallaol nos protege cuando estamos desprotegidos. Le di el vaso y volví a mirar la servilleta. Tenía una mancha de labial color rosa pálido. Es la servilleta de PJ. Él la sintió con la cabeza pero no dijo nada mientras saboreaba el gusto artificial y mentolado del licor. Espera. Podrías haber hecho eso conmigo para lo de los warlocks, bastardo mentiroso. Él sonrió divertido. La diferencia es que a ti si te quería besar, y tú eres un marica que nunca iba a dar el primer paso. No iba a desperdiciar la oportunidad. Hacía meses que me había cansado de las indirectas. Cerré mi boca porque literalmente se me había caído la mandíbula. Él siguió hablando su camino hacia mi corazón. Cuando te apuñalaron frente a mis ojos la primera vez. No iba a dejar que eso ocurriera, no en mi guardia rubio. Tenía que hacer lo único que podía hacer en esos momentos para salvarte. Le quité la copa de la mano y dije. Aún estoy enojado, pero quizás menos enojado. Él estaba enfrascado en sus pensamientos como para darse cuenta de que estaba tratando de hacer un avance. Caí en la realidad que aún no me había dicho lo que había visto con PJ, así que le bajé un poco a la calentura y me puse serio a hablar del asunto. Y lo de PJ. ¿Qué viste? Nada bueno. Hay un demonio de la casa del sur que la anda rondando a ella, pasa que utiliza hechizos de protección y no puedo verlo o verla. Solo veo una sombra. Pero te diré algo. Alguien va a ir a nadar mañana a las seis. Así que o actúas de mal tercio o tu hermana y yo ligamos un rato. Mal tercio. Mal tercio siempre. Válex parecía que Christopher estaba para quedarse. Ahora volvamos a lo importante. Así que querías besarme, perra. Bromé saltando sobre él en el sofá. Ambos caímos del sofá al piso y nos besamos. Ya no estaba tan enojado como caliente, malditas hormonas, maldito demonio sexy y ladino. ¡Gracias por ver el video!